Hola a todos, buenas tardes y pues bienvenidos a una sesión súper rápida de análisis técnico. Vamos a cubrir de una manera sencilla lo que esperamos de Bitcoin esta semana, lo que esperamos de Ethereum esta semana y un poquito de noticias macroeconómicas que son muy importantes de visualizar. Primero que nada pues me gustaría reiterar que el retest que estábamos esperando alrededor de esta zona de 37 mil, no ocurrió, justo nosotros habíamos previsto eso, habíamos dicho que era muy obvio, en esos casos donde es muy obvio, tienes una tendencia y un posible breakout al alza, después de un dump muy evidente, pues las whales suelen aprovecharse de eso, recordemos que pues hay que ver este mercado como si fuera una sola persona intentando manipularlo, y pues que le conviene a él, le conviene este rango, o sea comprar aquí y vender acá y es justo lo que nosotros estamos haciendo, hemos sido muy abiertos con eso y pues también en este lado, este soporte crítico, esta zona de los 30 a los 32 mil dólares es una zona muy atractiva para realizar compras, siempre hemos cerrado arriba, semanalmente, siempre igual hemos cerrado arriba, y pues este candle tiene unos siete o seis días para cerrar mil dólares arriba, entonces pues es un rango, hay que respetarlo, ahora sí que ha probado tener más jerarquía sobre todo lo demás, sobre todo los retests, entonces pues es un rango, aquí lo vemos bastante bien, es algo así, es una caja, si la cambio de color, no sé, azul, por aquí se pueden anotar, es un rango, o sea, es un rango, tiene más jerarquía que todo lo demás, y pues yo esperaría que continúe así hasta que nos demuestre lo contrario, ¿no? Después de todo, pues hemos seguido usando esa estrategia, pues de comprar en 32 y vender en 38 o 40, ¿no? Ha funcionado bastante bien, yo lo hago, y pues lo volveré a hacer ahorita mismo, hasta que pues se rompa la tendencia, ¿no? O sea, ya me salió tres veces seguidas, pues por qué jugarle la contra, ¿no? Entonces pues, ese es mi personal take en Bitcoin, peor de los casos, hay otra resistencia, justo aquí abajo, pero si se rompe esto, se varalmente, la verdad no pinta nada bien, porque el siguiente soporte está por aquí abajo, incluso un poquitín, se puede defender un poco acá en los niveles de 27.000, pero la verdad yo no esperaría mucha defensa, si ese soporte se rompe, lo más probable es que bajemos acá, ¿no? Y justo las gráficas de riesgo también nos indican lo mismo, ¿no? Algo también, acá el MACD, pues es algo que está indicando a días una tendencia bajista a corto plazo, entonces pues puede que incluso lleguemos a estas zonas de 29 de nuevo, ¿no? 29, 28, entonces hay que estar preparados. Recuerden, no nos gusta a nosotros colocar todo el dinero en una orden, a nosotros nos gusta escalarlas, es el famoso DCA, Dollar Cost Averaging, y pues tenemos estrategias también para eso, ¿no? Ya mostramos las gráficas de riesgo, nosotros usamos eso personalmente pues para invertir a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo usamos? Ah, pues decimos, ah, el riesgo está en .4, .5, como pues lo habíamos mostrado. Ah, pues voy a empezar a invertir 10, 15% de mi capital porque soy muy agresivo y pues puedo darme el lujo de invertir 30, de 15, 30%, ¿no? Ahí en el grupo les mostramos una foto de estas, esto pues así súper rápido, lo único que quiere decir es básicamente, ah, pues, .5 es el tope de nuestro rango de riesgo, o sea, un riesgo moderado de 50%, recuerden que ya logramos cuantizarlo, esta es nuestra interpretación de Spacetox, y pues eso para nosotros es lo que es el riesgo, no en cuestión de 0 a 1 cuantizada, ¿no? Número. Entonces, sí, súper rápido, .5, riesgo medio, y básicamente puedes empezar a invertir si eres una persona agresiva, ¿no? O moderada. En este caso mi perfil igual es agresivo, entonces yo llevo invirtiendo en este rango de 4 a 5. Específicamente en el de 32, o sea, yo entro aquí en 31 a 32, cada vez que llega a la mitad, y pues meto órdenes, y vendo un cachito pues ahí arriba, ¿no? Le estoy jugando al swing. Macroeconómicamente esto puede llegar hasta 28 mil dólares, de acuerdo a nuestras gráficas de riesgo. Entonces es muy, hay que estar muy atentos a esto, porque no, porque digamos, ah, esto es un soporte, lo que está, pues justo aquí atrás. ¿Esto es un soporte? Sí, es un soporte muy fuerte, pero se puede romper. Recuerden que es como una barra de vida, ¿no? O sea, le estamos dando muchos, muchos toques. La vida de este soporte está bajando, hay que tener todo contemplado, ¿no? No me gustaría que alguien hiciera all-in en esta zona, porque es un soporte, y pues ya es la cuarta vez que toca ahí, entonces pues recuerden, ¿no? Entre más toca, menos probabilidad de que rebote. Pero sigue siendo una zona bastante atractiva, ¿no? De compra a largo plazo también, ¿no? O sea, por eso les digo, siempre inviertan una cantidad que pues están dispuestos a ver bajar en seis meses, ¿no? Algo que no necesiten inmediatamente para el caso de inversores a largo plazo. Hablando más de inversores a corto plazo, pues Bitcoin ahorita mismo se encuentra en el soporte de la mitad de este canal, a la vez que el soporte de acá, y pues justo también el MACD, el RCI, todo está bajo, todo está súper plummeted, y me gusta, me gusta cómo se ve para un posible rebote a corto plazo, ¿no? No significa que vaya a rebotar, pero pues sí, haciendo análisis, yo creo que si se fuera a revertir, si el precio fuera a dar una reversión, sería pues en este punto, o en un punto, tal vez aquí abajo, más exagerado, ¿no? Como de 31.000. Pero pues yo cuento que si el punto de rebote es este, se iría directamente, instantáneamente, acá como las 34, 35, y pues justo, ¿no? Ayer vimos una caída a 33, y pues rebotamos a esa resistencia. Entonces, pues para mí a corto plazo ahora, esta es mi siguiente como resistencia, ¿no? Y si nos vamos atrás, pues también se ve bastante bien, ¿no? Como esta es una resistencia, y pues aquí hay otra más pequeña, y pues si fuera a ser una proyección súper rápido, en el caso alcista, pues esperaría algo tal vez como así, y ya pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Y regresar tal vez al rango, ¿no? Que sería jugar entre la zona de precios de 40.000 y 32.000, ¿no? Como les dije, pues mi estrategia es hacer swing trade hasta que eso se rompa, y respecto a los CALS de Futures, la verdad nosotros no hemos encontrado casi ningún CALS seguro en Futures, porque es un shopping market. Entonces esto, como se puede ir para abajo, se puede ir para arriba en cualquier momento, ¿no? Pero sí, definitivamente esta es una zona muy buena. No cumple mis condiciones de scalping, pero pues por eso estamos como muy cortos en ese departamento, ¿no? En las cuestiones de CALS, es muy difícil dar CALS como muy accurate en ese tipo de mercados, de shopping markets. Entonces, en el momento en que tal vez veamos un complacency bounce, que es lo que estamos esperando, tal vez después de seguir laterales, tal vez ver un complacency bounce a estos niveles de 47, 50K, ahí es donde va a estar bueno todo lo de Futures, porque pues ahorita podemos ver que las altcoins les está pegando muy duro, ¿no? Por ejemplo, AVE, que es una de las blue chips, vean, bajó muchísimo por el precio de Bitcoin y lleva bajando, ¿no? Entonces es lo que mencionábamos, nosotros no tenemos casi nada de altcoins, porque, bueno, estamos refugiando en Bitcoin. Si pasamos, si aprovechamos esto para pasar a un análisis rápido de Ethereum, igual recuerden a largo plazo Ethereum, lo mismo, está en un rango, Ethereum depende de Bitcoin, está fuertemente ligado a Bitcoin, si Bitcoin se cae, se va a arrastrar a todo lo demás, sin importar Ethereum también, o sea, Ethereum es la segunda más grande, sí, pero no ha conseguido una independencia, ¿no? De Bitcoin, del mercado en general, entonces pues Bitcoin es el rey, hay que respetarlo, y esta zona es una zona bastante también atractiva, yo tengo una orden de compra, ah, pues justo ya se compró, yo tenía una orden de compra en 1907, por ahí, entonces ya entró, y tengo otra aquí, en 1817, por aquí abajito, está por aquí, yo tengo dos aquí, bien separadas, y pues las otras están aquí abajo, mis otras compras están en 1600, 1400, y más abajo, pero no creo que llegue ahí, espero que no llegue ahí, espero estar equivocado, pero pues me agrada esta estructura, porque pues está hasta abajo, entonces si Bitcoin, no sé nada raro, si Bitcoin se mantiene, Ethereum tiene una chance bastante alta, de regresar a estos, mínimo acá, 2200, y pues otra así, súper rápido, por acá arriba, ¿no? 2700, 2800, por ese rango, entonces yo esperaría verlo, de regreso a esos niveles, porque pues es una caja, ¿no? Igual, no hemos podido salir de este rango de aquí, de cierre, ¿no? O sea, esto puede que sea una week, habrá que ver el cierre de 3 horas, tiene 3 horas para recuperarse, pero pues, de no verlo, yo esperaría, al menos un pullback, un pullback, y pues si sigue Bitcoin a la baja, una continuación para abajo, ¿no? O sea, recordemos que es una tendencia bajista, hay que respetarla, y en especial el rango, ¿no? O sea, estamos en un rango, llevamos un mes ahí, y yo calculo que tal vez un mes más, ahí nos quedemos, o dos meses más, ¿no? No espero una recuperación instantánea, por parte de Ethereum o Bitcoin, pero sí espero, a largo plazo, un objetivo eventual de Bitcoin, pues hacia Admin, ¿no? Ya hemos discutido, que tenemos nuestras bandas de crecimiento logarítmico, y pues siguen ahí, ¿no? Y estas de aquí abajo, suben constantemente, gradualmente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos ha dicho estas bandas verdes? Ah, pues que ese ha sido el mejor momento, para comprar Bitcoin históricamente, ¿no? Entonces, pues, yo no creo que se haya acabado la bullrun, es un tipo de bear market, sí, cumple las condiciones de bear market, pero hay diferentes tipos, hay bear market de años, y hay bear market de meses, ¿no? Aquí atrás, esto fue un bear market chiquito, pues por el crash de la pandemia, entonces, pues, ese es un tipo de bear, ¿no? No duró los años, pero justo podría decirse que fue después del rompimiento alcista, ¿no? Entonces, pues, hay diferentes tipos de bear market, estamos en uno, sí, hay que llamarle como es, es un bear chiquito, y las altcoins van a sufrir muchísimo, las altcoins van a sufrir demasiado, y un buen medidor de eso, es el par Ethereum Bitcoin, a mí me gusta mucho usar el par Ethereum Bitcoin, porque hace semanas, yo tengo dibujado este canal, es básicamente como lo que llevo siguiendo desde, pues, hace dos años, desde el 2019, y se ha respetado bastante bien, teóricamente, esta es una muy buena zona de reversión, en el par Ethereum Bitcoin, pero, pues, ¿qué te dice, no? Para alguien nuevo que esté viendo tal vez este par, ¿qué te está diciendo, no? Básicamente, si está en verde, el candle es verde, la vela es verde, significa que te conviene, en ese momento, tener Ethereum a Bitcoin, y si está en rojo, te está diciendo como ahorita, de que, oye, pues, Ethereum está sangrando más, respecto a Bitcoin, entonces no te conviene tener tanto Ethereum ahorita, te conviene refugiarte más en Bitcoin, ¿no? Entonces, pues, es un canal, ¿no? Entonces yo esperaría, que después de seguir este canal, y una ruptura, que haya un retest, y una posible continuación del alza, ¿no? Pero es totalmente posible que sea un fakeout, y regrese a estas zonas de .43, ¿no? Y no significa que Ethereum tiene que bajar, para que esto baje, Bitcoin también puede influir bastante, y si Bitcoin sube, y Ethereum no sube, esto va a bajar naturalmente, ¿no? Como ha pasado aquí atrás. En estas zonas, pues, te ha convenido tener Bitcoin que Ethereum, y al revés, en esta zona, te ha convenido tener Ethereum a Bitcoin, entonces, pues, ya depende de la danza, de lo que uno esté pensando, ahora sí que hay perfiles diferentes, intentamos cubrir lo más que se pueda, pero, pues, esa es la estructura macroeconómica, ¿no? Rojo, estamos en soporte, sí, es una atractiva de compra de altcoin, sí, pero muy a corto plazo, al menos yo las tradeo, a muy corto plazo, aprovechando swings y los rangos, ¿no? Porque, es una tendencia bajista, y no me gusta sobreexponerme en altcoins, ¿no? Yo no tengo más de 5% en alguna, individual, entonces, no me gusta, ¿no? Yo no considero a Ethereum como una altcoin, pero, pues, bien se puede decir, ¿no? Que puede ser una, ¿no? Entonces, pues, regresando a Ethereum, yo esperaría un rebote en esta zona, o muy drásticamente en 1800. Si no quieres ser greedy, como yo, yo puse una orden aquí, por 1970, en 1940, sigue siendo una orden bastante atractiva, y, pues, tradear el swing, ¿no? Este, yo, yo planeo tradear el swing, deshacerme de, de ese trade, pues, lo más pronto posible, ¿no? Tal vez una pequeña venta aquí rápida, en 2200, y otras más fuertes acá arriba, en 2500, 2700, ¿no? Ya dependerá de, pues, lo que vaya indicando, ¿no? Pero, de nuevo, las métricas están muy buenas, si Bitcoin aguanta, esto sería una, una muy buena orden, ¿no? O sea, a veces es muy difícil, controlar, pues, todas estas emociones, en este tipo de rangos, ¿no? Porque se puede romper en cualquier momento, ¿no? Ahora sí que los que, compran acá en soportes, pues, son los que, más tienen reward, ¿no? A largo plazo. Si estamos hablando de una persona en spots, en futures, esto puede brindar, en este rango, un 24% de retorno, en un muy corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, pues, una correcta gestión de riesgo, más una correcta inversión, en los soportes, pues, nos da trades bastante favorables, ¿no? Swing trades. Eso es el caso, pues, que no caigamos hasta aquí abajo, ¿no? Entonces, pues, ya saben lo que me gusta decir, esperen lo mejor, pero prepárense para lo peor, y pues, justo cualquier duda, vamos a estar por acá, lo mismo que Bitcoin, ¿no? Ethereum al corto plazo, así para la gente que le interesa Ethereum a súper corto plazo, es lo mismo, ¿no? Si veo una zona de rebote de Ethereum, es esta de aquí, muy drásticamente, 1800, ¿no? y pues lo mismo, yo traería los cúmulos de horas de aquí, por ejemplo, este, que era el que ya habíamos mencionado, y pues más, eh, drásticamente aquí arriba, por 2500, ¿no? Entonces, pues, esos son mis trades, en Ethereum, eso es mi plan, mercado lateral, lo respeto bastante, y pues, esperar algo, ¿no? Hay que ser muy pacientes, sabemos que no ha pasado nada, básicamente, desde hace un mes entero, cuatro o cinco semanas, no hemos hecho nada, pero, así es esto, hemos tenido periodos así, hemos tenido periodos peores anteriormente, acá en este, vean, este rango estuvo horrible, todavía me acuerdo de que, era de Bitcoin sube, baja, ¿qué va a ser, ¿no? Y se quedó ahí tres meses, sin hacer nada, y es totalmente posible, que esto se quede tres meses ahí, sin hacer nada, pero pues, para la gente que tal vez acumule, y este sea efectivamente el bottom, pues, va a ser bastante bueno la continuación, de pues, el objetivo macroeconómico, ¿no? Recordemos que, si me pasa un chart, este limpio, nosotros tenemos acá, por varios modelos matemáticos, chart de precios posibles, límites teóricos, de 100 mil dólares, entonces, pues, si estos modelos están bien, no digo que estén bien, puede que estén bien, algunos son útiles, estrictamente todos están mal, pero pues, puede ser una muy buena, un muy buen rebote, pues, a largo plazo, ¿no? O sea, podemos subir bastante bien, ¿no? Y entre más nos tardemos, más alto llegamos, ¿no? Un retorno de inversión, desde ahorita, es un 200%, digamos, este objetivo, ¿no? A largo plazo, entonces, pues, recordemos que esto no es volverse rico, de un día para otro, esto es paciencia, y pues, desde el lado de vista, desde el punto de vista de un inversor, pues, a mí me gusta ir a macro, y vamos bastante bien, vamos bastante bien, es un pequeño retraso, pero pues, vamos a, para que sea lo último, estamos preparados, si no lo es, y pues, este, compras muy agresivas de mi parte, vendrán en estos niveles, porque sería un riesgo muy bajo, y los mantenemos actualizados, ahí en el chat, estaremos compartiendo, pues, métricas de redes sociales, si alguien las quiere ver instantáneamente, en cuanto están ahorita mismo, en cualquier momento, pues, nos avisa, y con gusto se las compartimos, ¿no? Pero pues, esto sería, ahora sí que, pues, mis proyecciones a corto, en mediano, y largo plazo, pues, en el caso de Bitcoin, ahí cualquier cosa, pues, estamos en el chat, y pues, les deseamos un buen inicio de semana, nos estamos viendo. ¡Gracias!